El Intendente Miguel Ángel Quesada, acompañado de parlamentarios, senadores y autoridades policiales de la región de Tarapacá, realizó el lanzamiento del Sistema Táctico Operativo Policial STOP para combatir de forma eficaz la delincuencia y el narcotráfico en la región. En este momento el presidente Sebastián Piñera, a nivel nacional, está dando el vamos al STOP o Sistema Táctico Operativo Policial, el cual nosotros simultáneamente en todas las regiones del país se está dando el vamos, en conjunto con las policías, con nuestros parlamentarios y con los alcaldes de las regiones. El Intendente aseguró que este programa se implementará de forma permanente. El presidente ha definido institucionalizar lo que se llama el STOP, de tal manera que esto sea una tarea permanente y que tengamos responsabilidad a las autoridades de hacerle seguimiento. Este sistema está basado en la experiencia que tuvimos en el primer gobierno del presidente Piñera. Ustedes saben que la victimización a nivel nacional bajó más de un 22% y en nuestra región tuvo también un éxito de similares características. El STOP es una herramienta más consolidada que permite un trabajo integrado para afrontar la delincuencia. Efectivamente, esto es el análisis integrado, es un análisis inteligente respecto al comportamiento del delito que se basa sobre la base de la información que proporcionan las personas que efectúan las denuncias. Más del 90% de las denuncias son recogidas en los cuarteles de carabineros que se transforman finalmente en los insumos que nos permiten a través de las diferentes plataformas tecnológicas poder hacer un levantamiento de la información en tiempo real respecto a cómo se está comportando el delito en los diferentes sectores, los cuadrantes, las cuadrículas, en la región de Tarapacá. El sistema STOP lanzado a nivel nacional contará con dos fases. En la primera se realizarán reuniones mensuales presididas por carabineros y autoridades de análisis estratégico de cada región. Y en una segunda se coordinarán medidas para cada territorio fijando metas y objetivos para combatir la delincuencia.